La Audiencia Nacional ha devuelto al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, la condición de perjudicado en la pieza Dina del caso Tandem, en la que se investiga el robo del teléfono móvil de su ex asesora, Dina Busselham. Argumenta la sala que los elementos que conectaban a Iglesias con el objeto del proceso y permitieron su personación como perjudicado se mantienen en la actualidad. En un auto, los magistrados de la sección tercera recuerdan en su escrito que el objeto que dio lugar a esta pieza fue una presunta organización criminal, a través de la cual los investigados supuestamente comercializaban, aprovechando la condición policial de Villarejo, servicios ilícitos de acceso a documentación restringida, seguimientos a personas o intervenciones sin autorización judicial. La sala añade que en el registro de la vivienda del comisario jubilado entre el material incautado se encontró un dispositivo informático de almacenamiento que contenía archivos con documentos procedentes del móvil de Busselham. La sala explica que algunos de esos documentos archivados en el móvil y cuya sustracción fue denunciada por aquella, entre los que se encontraban capturas de pantallas relativas a conversaciones por servicios de mensajería en las que había intervenido Iglesias, fueron publicados en algunos medios de comunicación con posterioridad a la fecha en la que la denunciante fijaba el robo.